A mi vida pasada, a él le dicha adiós, al pecado que mi vida no me ha dado. Y es que hoy encontré un salvador, que tú llevo a mí, mi querido de tu amor. A él le dicha adiós, al amor pasajero, y di la bienvenida, amor verdadero. Y es que hoy encontré un amigo fiel, que tú llevo a mí, mi querido de tu amor. Y es que hoy encontré un salvador, que tú llevo a mí, mi querido de tu amor. Y es que hoy encontré un salvador, que tú llevo a mí, mi querido de tu amor. Y es que hoy encontré un salvador, que tú llevo a mí, mi querido de tu amor. Y es que hoy encontré un salvador, que tú llevo a mí, mi querido de tu amor. Y es que hoy encontré un salvador, que tú llevo a mí, mi querido de tu amor. Y es que hoy encontré un salvador, que tú llevo a mí, mi querido de tu amor. Y es que hoy encontré un salvador, que tú llevo a mí, mi querido de tu amor. Y es que hoy encontré un salvador, que tú llevo a mí, mi querido de tu amor. Y es que hoy encontré un salvador, que tú llevo a mí, mi querido de tu amor. Y es que hoy encontré un salvador, que tú llevo a mí, mi querido de tu amor. Y es que hoy encontré un salvador, que tú llevo a mí, mi querido de tu amor. Y es que hoy encontré un salvador, que tú llevo a mí, mi querido de tu amor. Un salvador, que tú llevo a mí, mi querido de tu amor.